Después de cuatro meses, de creo que casi cuatro meses de no traer contenidos a mi canal, pues ahora estoy de regreso, ya con un poco menos de actividades, menos de responsabilidades, pues empezando o finalizando el 2022 con muchos deseos de crear bastantes contenidos para 2023. Este video corresponde a esa lista de reproducción Live Production, donde son videos de gran aliento, que lo que pretenden es, digamos, conectar la realidad, es decir, lo que tanto se conversa en el canal sobre los ideales, sobre esas recomendaciones, políticas, buenas prácticas, pero conectando todo esto con la vida real. Y entonces en Live Production, digamos, lo que se pretende es encontrar esos proyectos reales que nos sirven, además, como excusa para poder traer toda esa documentación, toda esa parte teórica, todo eso que también hay otros videos que se enfocan más en eso. Live Production son videos de gran aliento, que lo que pretenden entonces es conectar, digamos, con el sector productivo, con la vida real. Es entonces esta colección de los siguientes, se me ocurren 4, 5, 6 videos, no sé qué tanto iremos a tardar, ya hay un Live Production sobre un sitio web. Este lo que pretende es hacer la actualización del sitio web ilexia.com. Hago la pausa porque se escribe e-lexia.com, pero digamos la pronunciación sería ilexia, ilexia.com. Lo que pretende es hacer la actualización de ese sitio, incluso vamos a revisarlo en este momento para que nos quede mucho más sencillo que es lo que queremos. Este sitio web, este sitio web, la idea es, digamos, mejorarlo muchísimo. Está en HTML, digamos, me parece interesante el sitio en HTML porque me ha permitido hacer algunas pruebas. Entonces, más que, digamos, un sitio tipo portafolio, lo que me ha permitido es hacer un montón de pruebas de cara a los clientes, tener donde poder hacer algunos ejercicios de implementación. Pero, digamos, ahora para el 2023, quiero que me quede darle un uso diferente a este sitio web. Ya no dejarlo en HTML, sino utilizar WordPress, que definitivamente es el CMS que más utilizo, que más recomiendo. Entonces, quiero hacer una actualización de toda esta información. Y además, enfocándome en un asunto, ya no tanto en ilexia como marca, sino además en juancarlos, o en el arroba mío, juanca.com como marca. Entonces, hacer como un híbrido entre ilexia.com y arroba juanca.com. Entonces, eso es como lo que quiero, hacer esta actualización. En este entonces, en esta, digamos, seguidilla de videos, vamos a ver cómo voy logrando ese objetivo. Lo primero, y lo que quiero compartir en este primer video, tiene que ver con algunas consideraciones iniciales. Y es decir, esas preguntas que recomiendo nos planteemos al inicio de un proyecto web. Son preguntas, estas son, no sé, 12, 13, 14, 15 preguntas. Creo que 15 preguntas no son. Algunas preguntas que son esos primeros pasos para tener definido de qué va nuestro proyecto. Es decir, preguntas sobre el proyecto. Pueden existir muchísimas más, pero creo que estas nos van a dar esa primera claridad. El asunto es que yo, a ver, como con ilexia tengo, no sé, alrededor de 15 años trabajando. Ya tengo muchísimas claridades, entonces para mí es mucho más sencillo, digamos, empezar a trabajar. Pero sí dije, bueno, venga, hagamos unas preguntas iniciales que nos permitan definir ese norte de trabajo. Y quiero pues entonces arrancar, arrancar por eso. Entonces, pensemos que estas preguntas lo que van a hacer es enfocarnos en la construcción de nuestro sitio web. Aquí entonces tenemos esta presentación y como dice, pues, tu sitio web, consideraciones iniciales. Preguntas que van a plantear posiblemente nuevas preguntas. Lo primero entonces es indicar que esas preguntas las he agrupado en cuatro, digamos, conjuntos. El primero son sobre el proyecto, preguntas que abordan esa parte como conceptual, esa parte, digamos, estratégica que obedece al proyecto. Entonces, preguntas sobre el proyecto. El segundo conjunto son preguntas desde lo gráfico. Después vienen preguntas sobre lo tecnológico. Y por último, preguntas sobre los contenidos. Entonces, digamos que son como cuatro dimensiones que terminan de una u otra forma siendo muy similares a las cuatro dimensiones que se hace referencia cuando hago asesorías sobre educación virtual. Digamos, también tengo experiencia en procesos de implementación de educación en línea y ahí también trabajo cuatro dimensiones. No son exactamente las mismas porque tiene que ver en la parte pedagógica, pero digamos como que va en esa línea. Entonces, tenemos esa parte, ese conjunto, primer conjunto de preguntas que son sobre el proyecto. Y definitivamente la pregunta inicial es preguntarnos si tenemos claro qué queremos hacer y qué queremos lograr. Es como el objetivo. Por lo pronto, entonces, yo tengo claro que mi objetivo es crear un sitio web. Ya lo mencionaba, es crear un sitio web que me permita, digamos, fortalecer unas estrategias de posicionamiento, unas estrategias de creación de marca. Sí, por lo que mencionaba ahora, hacer eso híbrido entre la marca Ilexia.com y el arroba, mi arroba, Juanca.com. Entonces, lo que pretendo, eso que quiero hacer para el 2023 es empezar a trabajar ese tema como de la marca. Hacer esa fusión de ambas marcas y que me permita, digamos, obtener una mayor visibilidad en el sector. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, un sitio web que me permita ese trabajo con las marcas. Ahora, pensar en lo que queremos, por lo pronto, un sitio web nos va, digamos, a exigir pensar si lo que queremos es única y exclusivamente un sitio web o si lo que queremos es crear una estrategia de comunicación donde uno de los elementos, una de las aristas, es un sitio web, pero quizás eso esté amarrado, digamos, a redes sociales, esté amarrado a boletines, digamos, electrónicos, no sé, a podcast. Ahí miren que la pregunta se hace mucho más, mucho más compleja, pero tiene que ver necesariamente en qué tan generoso, en qué tan ambicioso es nuestro objetivo. Por lo pronto, para este ejercicio, mi objetivo es crear el sitio web. Pero si empezamos entonces, para finalizar esta primera pregunta, si empezamos a pensar en que queremos un sitio web, este sitio web, cómo se conecta con un objetivo incluso, y estoy convencido que existe un objetivo mucho, mucho mayor. Entonces, ¿cuál es el objetivo? La pregunta clave es, ¿tiene claro qué quiere hacer y lograr? Estaba pensando que aquí está como mal, mal, ¿qué quieres hacer y quieres lograr? Pero bueno, ¿tienes claro qué quieres hacer y quieres lograr? Esto es fundamental. Antes de empezar a trabajar, a descargar plugins, a descargar cosas, a revisar plantillas, es tener claro qué queremos hacer y qué queremos lograr. Bien, la segunda pregunta va entonces sobre el medio. Y la pregunta, digamos, extensa es, ¿qué medio o estrategia desea crear? ¿Qué medio o estrategia? Y es, conecta mucho con lo anterior. Y es, nosotros queremos crear solamente el canal, solamente el sitio web. Y si queremos un sitio web, no sé si de pronto esté más adelante, creo que en la parte de contenido sí está. Pero es pensar si este contenido es de orden informativo, formativo, de entretenimiento. Y es, ¿qué medio queremos crear? Es decir, desde la parte estratégica, ¿qué queremos hacer? Hay que recordar que la comunicación básicamente tiene tres objetivos. Nosotros comunicamos para informar y o para formar temas de educación y o para entretener. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer un medio, ¿ok? ¿Qué tipo de medio? No, queremos hacer un sitio web. Estamos siendo mucho más precisos porque quizás incluso para temas de marca podríamos pensar, simplemente vámonos a redes sociales, creemos un perfil en Instagram, se me ocurre, y pues trabajemos con eso. Es válido, ¿sí? Ahí el medio está mucho, es mucho más, digamos, puntual. Y esto nos va a exigir que si, por ejemplo, decimos vamos a trabajar con Instagram, pues ok, no nos vamos a meter con WordPress. En mi caso, y digo WordPress porque ya tenemos claro cuál es el objetivo, digo, voy a definir un sitio web y este sitio web, digamos, va a estar soportado en un CMS. Esta pregunta también, o esto que acabo de decir, también entra entre una pregunta en la parte tecnológica que ya enseguida desglosamos. Pero también podemos pensar, no, realmente lo que yo estoy pensando es algo mucho más, mucho más amplio, ya lo he mencionado. Y lo que pretendo es hacer una estrategia de comunicación, una estrategia de posicionamiento de marca, se me lo permiten en inglés, entonces es un tema de branding. Ok, perfecto. De acuerdo a la respuesta que yo dé, esto me va a definir unos tiempos, unos recursos que debo empezar a considerar. Primera, segunda pregunta, perdón, ¿qué medio o estrategia desea crear? ¿Qué es lo que ya tenemos claro que voy a hacer? Y aquí eso que voy a hacer de una u otra forma, ¿cómo lo voy a hacer? La tercera parte tiene que ver con la audiencia. Y es claro, las estrategias de comunicación, yo diría que todas, diría que todas, tienen un objetivo, digamos, de llevar un mensaje a una audiencia en concreto. Podemos pensar, ser suficientemente ambiciosos, se me ocurre a mí decir, aunque eso sería irresponsable, pero podríamos decir, no, yo quiero que mi mensaje llegue a todo el mundo. ¿Es válido? Ok, es válido, es decir, puede que sí exista, habría uno que revisar si efectivamente ese mensaje es de interés global, me generaría curiosidad, pero no quiero dejar ese asunto, digamos, desconocerlo, puede que sí ocurra, pero normalmente los proyectos de comunicación buscan llevar un mensaje, llevar una acción a un grupo específico y ese grupo específico entonces es la audiencia. Claro, podemos empezar a hacer una, digamos, disertación mucho más amplia sobre el tema de las audiencias, que no corresponde en este video por lo pronto, pero sí básicamente es, venga, hay que tener presente a quién nos vamos a dirigir, ¿sí? Y ese a quién nos vamos a dirigir tiene que, digamos, considerarse en términos demográficos, es decir, esa audiencia si está, ¿dónde está ubicada? Ese dónde está ubicada, por ejemplo, nos va a plantear unos asuntos de orden horario, unos asuntos de orden editorial, cómo vamos a, digamos, a comunicarnos con ello en temas no solamente del lenguaje propiamente dicho, sino como esas jergas o ese, digamos, esa cercanía quizás que queremos lograr con ellos, ¿sí? Para hacerlo quizás un poco más sencillo, si nuestra audiencia son jóvenes, son niños, quizás requeramos un lenguaje no tan estructurado, una sintaxis no tan estricta, digamos, más sencilla, pero si nuestra audiencia es un público científico, se me ocurre, pues quizás necesitemos una carga semántica muchísimo mayor, un cuidado sintáctico muchísimo, muchísimo mayor. Entonces, tener claridad en la audiencia nos va a permitir a nosotros, digamos, tener claridades sobre el inicio del proyecto. Esto nos va a definir, nos va a ahorrar tiempos y nos va a ahorrar costos. Tenemos tres preguntas, simplemente para recapitular cuál es nuestro objetivo, cuál es el, qué queremos hacer el medio, si queremos hacer un medio, una estrategia, y cuál es la audiencia. Seguimos con la siguiente pregunta, con la cuarta, en la parte de proyectos, y aquí tiene que ver con los apoyos, ¿sí? Y es quiénes más van a participar en el proyecto. ¿Podemos crear sitios web solos? Sí, es totalmente válido, es totalmente válido. Incluso mi empresa, Ilexia.com, la empecé prácticamente solo. Tenía el apoyo de mi hermano, pero prácticamente, digamos, que como comencé solo, había, eso es una historia que después la cuento, digamos, solo, 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 solo no, pero en la práctica, solo, pero es una historia que después quizás cuente en alguno de mis videos del canal. Pero después es válido, es válido. Ahora, claro, de acuerdo a lo que yo quiera hacer, los sitios en su momento no eran tan ambiciosos. Entonces, por ejemplo, hoy, si yo me atrevo a crear un proyecto web solo, donde necesite el desarrollo de una solución que me exija un JavaScript, por ejemplo, pues no voy a ser capaz. Sí, definitivamente no voy a ser capaz, porque yo en temas de programación web, pero poco, muy poco realmente. Lo que podría hacer entonces es empezar a identificar, venga, yo necesito estos, digamos, estos widgets, estos plugins, y requiere un apoyo, por ejemplo, de una comunidad de WordPress en español. Se me ocurre. Entonces, ahí digo, ok, perfecto. Ese, de una u otra forma, es un apoyo, digamos, no necesariamente con un contacto directo con ellos, pero tengo claridad de que definitivamente necesito un apoyo. Incluso, está aquí pensando y conectando un poco con lo que tiene que ver con el tema tecnológico, pues sí necesitaría siempre apoyos, porque, digamos, necesitaría apoyo con el tema del hosting y con el dominio. Sí, es un apoyo que requiere una, digamos, contratar un servicio con un tercero, pero de una u otra forma termina siendo un apoyo. Pero es muy, es válida la pregunta en el entendido es que tenemos que, teniendo claridad, qué queremos hacer, ¿sí? ¿A quién le vamos a dirigir? Tener claridad es sobre qué personas, qué empresas, qué servicios, qué recursos necesitamos para que el proyecto solucione. Entonces, aquí es, identifiquemos esas personas, identifiquemos esas empresas, esos servicios que van a tributar al correcto desarrollo del proyecto. La pregunta es totalmente válida. Sí, quizás no somos capaces de hacerlos todo, todo solo. Habrá que identificar entonces quiénes nos van a ayudar. Tenemos entonces la siguiente pregunta, que son los avances. Esta pregunta es si estamos empezando desde cero. Quizás la respuesta es no tenemos ningún avance, pero seguro que existirá algo. Una idea, haber visto un sitio web, digamos, de la competencia, de un sustituto, o de cualquier asunto, dijimos, ve qué interesante eso, qué chévere hacer un sitio web. Eso, ese benchmarking, incluso ese análisis como de, insisto, competencias, sustitutos o análisis del mercado, ya son avances. Es importante entonces cuando vamos a arrancar un sitio web, conocer, tener claridad, sobre qué ideas, digamos, están alrededor del proyecto, qué estrategias ya se han establecido alrededor del proyecto, sea que ya se estén escritas, que se estén implementando, simplemente están en la fase de ideas, y qué piezas de orden comunicativo existen, de orden gráfico existen. Por ejemplo, entonces, con Ilexia, que realmente no debe haber cerrado este sitio, vamos a colocarlo por acá, digamos, tengo algunos elementos, algunos avances, sí, y es, qué ideas, pues más o menos sé qué es lo que quiero, qué estrategias, tengo algo que puedo recuperar de este sitio web, se me ocurre, pero lo que quiero llegar puntualmente es con el tema de las piezas, y digamos, por ejemplo, aquí vemos un FAP ICO, aquí en la parte superior de la pestaña de Ilexia, tenemos un FAP ICO que me está definiendo cuál es la identidad de la marca Ilexia.com. Incluso, por ejemplo, tengo ideas o casi claridades que este tipo de letra no lo utilizaré, que este tipo de letra no lo utilizaré, eso ya son avances. Hay que tener entonces claridad sobre qué ideas ya tenemos, qué estrategias, qué piezas, qué otros elementos, digamos, ya tenemos para el desarrollo del proyecto. La idea es simple y es tratar de identificar esos apoyos que vimos anteriormente, esos avances ya tenemos para que los tiempos sean mucho, mucho más cortos. Otra pregunta, pero que ya entra en el asunto gráfico, incluso creo que eso está en lo gráfico, no, eso ya entra en lo gráfico, aquí estamos revisando lo gráfico, tiene que ver con la identidad, que conecta mucho con lo que precisamente estaba contando. Y es entonces, venga, ese proyecto ya cuenta con un manual de identidad. Y esto pensemos que estas preguntas no solamente, digamos, van sobre la creación de sitios web personales, no. Esas preguntas, si eres desarrollador web, estás iniciando en el mundo del desarrollo web, podrías planteárselas a un cliente, ¿sí? Oye, decirle a un cliente, miren, cuál es su audiencia, cliente, qué avances usted ya tiene, ¿sí? Cliente, usted, ¿qué quiere hacer? Vale, entonces no son preguntas que nos hacemos nosotros necesariamente, porque es nuestro sitio personal, sino que igual aplican para proyectos de terceros. Entonces preguntarle a un cliente, por ejemplo, qué identidad ya tiene, si cuenta con un manual de identidad, un manual de imagen. Lo acabo de mencionar, el Exia tiene una propuesta iconográfica. Esto habrá que respetarlo, ¿sí? En el diseño, digamos, de interfaces. Este color naranja, realmente no se se ve muy bien. Vamos a decir por aquí hay algún elemento, es que no lo hay. Lo único que hay es acá. Pero creo que en YouTube, vamos a empezar aquí a YouTube, creo que en YouTube sí está un poco más claro, para que nos quede esto, por ejemplo, ya nos da claridades sobre avances en el tema de la identidad. ¿Qué tenemos? También aplica, entonces miren como avances, ¿qué tenemos en ese manual de identidad? Colores, tipografía, elementos iconográficos, aplicaciones en medios digitales, etcétera, etcétera. Nos van a permitir, digamos, lograr el diseño de un sitio web. Seguimos con el tema del sitio web, el diseño mucho más preciso. Si el asunto va con redes sociales, además, pues claro, ese uso de la imagen también nos dará línea sobre el que queremos. Elementos, entonces, de identidad. Elementos de imagen, viene muy bien para que tengamos claridades sobre el proyecto. Eso entonces viene, claro, obviamente amarrado al tema de la apariencia, lo que se conoce en inglés como el look and feel, ¿sí? Es decir, ¿cómo luce y qué sentimiento genera esa propuesta gráfica? Entonces, aquí la pregunta, digamos, amplia sería, ¿cómo nos imaginamos o el cliente cómo se imagina la interfaz del usuario? Volvemos al tema que ya comentaba hace unos minutos sobre el benchmarking. El benchmarking, entonces, el análisis de la competencia, de los sustitutos, esa observación empírica o no del mercado, de lo que está pasando con otros medios digitales, pues nos van a permitir, digamos, trazar algunas ideas sobre cómo nos imaginamos la interfaz de usuario. Estaba pensando en mi blog, en juanca.e-lexia.com, hay un artículo que va sobre, no sé si son diferencias, pero habla sobre el sketch, el mockup, el wireframe, ¿sí? Digamos, cómo nosotros diseñamos esa interfaz en un paso a paso, ¿sí? Entonces, en mi blog, voy a dejar el enlace en la descripción para que revisen eso. Pero una pregunta es, ¿cómo nos imaginamos esa interfaz de usuario pensando que vamos a crear un sitio, un sitio web? Viene ahora el tema de la originalidad. Si dentro de ese benchmarking, ese análisis de lo que sucede en el mercado, nosotros queremos un sitio web, un look and feel inédito, es decir, Juan, vamos a empezar a diseñar desde cero, nos vamos a pensar la diagramación o la disposición de los elementos, vamos a, no sé, a seguir estrictamente el manual de identidad con temas tipográficos, con temas de colores. Y en el ejercicio empezaremos a ver algunos diseños propios que nacen al interior del proyecto. Es totalmente válido. O también podríamos decir, no, lo que vamos a hacer es que tenemos una idea, pero vamos a ubicarnos en un repositorio de plantillas y vamos a empezar a, digamos, a revisar qué plantilla nos llama la atención y cuál de ella queremos. Entonces, la parte de originalidad. Queremos un recurso, una interfaz totalmente desde cero, que necesariamente eso tendrá inspiraciones, vicios, como lo quieran llamar, de terceros, sí, porque definitivamente estamos expuestos a la producción, al intelecto de muchas otras personas. El mero hecho de navegar en internet nos está exponiendo a esos vicios, a esas inspiraciones, como lo quieran llamar, bien o mal. Pero, digamos, no, vamos a hacerlo original, totalmente original, o queremos hacerlo a partir del desarrollo, del desarrollo de un tercero. ¿Por qué hay de un tercero? Uno podría pensar, me va a ahorrar mucho más tiempo, no sé. Y es válido, es válido. Este, definitivamente, el proyecto que vamos a hacer, vamos a revisar en esta serie, va a tener, digamos, va a ser híbrido. Sí, vamos a empezar con una plantilla, pero tratar de personalizar a lo más que se pueda a nuestro, a nuestro interés. Entonces, ya tenemos ahí, entonces, preguntas desde lo gráfico. Vamos con preguntas desde lo tecnológico. Y esta primera tiene que ver con la infraestructura. Y es preguntarnos en términos muy sencillos, si nosotros, para nuestro sitio web, contamos con un servicio de hosting y dominio. Básicamente, ¿sí? Hosting, para hacerlo muy sencillo, va a ser ese espacio en la nube, donde nosotros podemos llevar nuestra página web, nuestros archivos HTML, nuestras imágenes, nuestros documentos, vamos a almacenarlos en un espacio en la nube, en la web, para que los usuarios accedan a él. Para hacerlo muy, muy sencillo. Y si tenemos un dominio, el dominio es la dirección. Existe, en mi caso, e-lexia.com. Sí, ok, perfecto. No, mi marca es tal. No tengo ese nombre. Ok, voy a adquirirlo. ¿Está disponible o no está disponible? Aquí surgen muchas preguntas más. ¿Por qué tendríamos entonces que pensar, por ejemplo, en que, digamos, si íbamos a utilizar WordPress, ¿en qué servidor deberá estar basado ese hosting? ¿En un Linux? ¿En un Linux? ¿En un Windows? No sé. Pero esas son preguntas mucho más precisas. Recordemos que esas son consideraciones iniciales. Claro, si estamos trabajando con un cliente, habrá que preguntarle esto, básicamente, y después entrar a profundizar qué es lo que tiene o qué es lo que requiere. En caso de que nosotros también vamos a brindarle esa solución. Y el dominio, entonces, el nombre. El nombre de la marca y el dominio, si es un .com, si es un .in, un .net, un .edu, habrá que hacer algunas de esas revisiones. Por lo pronto, la pregunta es, ¿cuenta con servicio de hosting, servicio de dominio? Si no, y ahí surgen otra cantidad de preguntas. El soporte tiene que ver con la plataforma. Seguimos con el tema del sitio web. Con la plataforma que, digamos, va a permitir la visualización y distribución de esos contenidos. Podríamos pensarlo, y estoy tratando de conectar con algunas ideas anteriores. No, es que mi estrategia va por Instagram. Ok, perfecto. Instagram serviría, entonces, como plataforma, como soporte para la publicación y distribución de contenidos. Facebook, YouTube, Twitch, etcétera, etcétera. ¿Qué queremos? Si es un sitio web, que es el enfoque de estas preguntas, de este video, es si requerimos, por ejemplo, la implementación de un CMS. No, necesitamos un asunto más de orden educativo. ¿Será entonces un LMS? Quizás. Habrá entonces que revisar a detalle. Y si sí es un CMS, entender que es un CMS e identificar que ese CMS es el que nos sirve. Nos sirve un WordPress, un Drupal, un Joomla, un SharePoint, un portal de Oracle. Aunque yo no sé si portal de Oracle todavía siga o no, pero hago la referencia, pues. Plataforma, soporte, pregunta anterior. Y la que sigue tiene que ver con temas extras que otros servicios deseamos implementar. Y es que, claro, podemos decir, no solamente lo que quiero es la publicación y distribución de contenidos, sino que además quiero, no sé, que exista un motor de búsqueda interno, que exista un widget que me permita visualizar cuáles son los comentarios más recientes, un formulario para boletines electrónicos, voy a hacer quizás un carrito de compras, no sé, empezar a identificar qué otros elementos tributan de orden tecnológico, que es lo que estamos en este momento en lo tecnológico, qué otros elementos tributan, de orden tecnológico tributan al desarrollo del proyecto, ¿sí? Insisto, por ejemplo, un carro de compras, por ejemplo, los widgets de comentarios recientes, un motor de búsqueda, voy a hacer, digamos, necesito hacer un seguimiento de impacto, de uso del sitio web, entonces, con Analytics, pero es que aquí se me conjugan un montón de otros servicios, entonces necesito un Google Tag Manager, no sé, lo que les digo es, esas son preguntas base, pero que a partir de esas preguntas, se despliega un montón, un montón de preguntas, hay que tener claridades, sobre ello, yo tengo claridades, yo ya tengo claridades, porque este sitio ya empezó, y ese sitio, por ejemplo, ya tiene unas etiquetas, un Tag Manager, y tengo claridades sobre qué es lo que quiero, lo que quiero extra, y ya por último, tenemos entonces el tema de los contenidos, y es pensar la estructura, y esto es, es que, para hacerlo muy sencillo, y es, cómo pretendemos, que esos contenidos, digamos, se presenten, se representen, dentro del sitio web, y es para hacerlo, mucho más sencillo aún, por ejemplo, un mapa del sitio, y es, cómo organizamos, la información, cómo la hacemos, jerárquica, qué información es de mayor relevancia, qué información es de profundización, qué información requiero destacar, para mi objetivo informativo, para mi objetivo formativo, entretenimiento, incluso, qué información deseo destacar, para mi objetivo de ventas, y aquí nos permitirá entonces decir, por ejemplo, tengo unas páginas, que son de orden informativo, pero tengo otras páginas, que son, digamos, de venta directa, que las puedo llamar, landing page, páginas de aterrizaje, entonces tengo el sitio web, pero lo estoy, digamos, pensando en dos momentos, en esas páginas, en esas páginas informativas, y en esas páginas, tipo landing page, eso tendría que pensarlo, cómo, cómo es la estructura de contenidos, cómo, voy a ordenar, la información, y esto podría ser, un sitio web, en Ilexia, en el sitio actual, digamos, tengo unas categorías de contenido, que son comunicación, educación, blog, y contacto, el blog tiene su propio, propia estructura, vamos a revisarlo rápidamente, la estructura del blog, tiene unas categorías, unos grandes temas, que son, comunicaciones, que son, e-learning, empresarismo, producción, y surfeando, ok, esto lo voy a dejar, voy a hacer más adelante, otro, otros videos, sobre la, digamos, actualización de este sitio, pero por lo pronto, no me interesa, pero tengo claridades, en que el sitio nuevo, no va a tener, esta estructura de contenidos, no va a tener comunicación, educación, blog, no, o blog sí, pero no tendrá, no tendrá estos dos elementos, lo estoy pensando, desde otra, digamos, otra, 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 arquitectura, otra estructura de contenidos, hay que tener entonces, en la parte de contenidos, antes de sentarme a escribir, los contenidos, cuando digo escribir, también hago referencia, a la producción visual, a la producción audiovisual, antes de empezar a hacer eso, debo tener claridad, sobre cómo voy a estructurar, esa información, cómo es la arquitectura, cómo es la estructura, cómo es la jerarquía, de esos contenidos, teniendo eso claro, me concentro entonces, en el storytelling, si también lo queremos llamar, que entra acá, a propósito, la narrativa, y entonces es, qué discursos y posibilidades, vamos a utilizar, con discursos, vamos a entender entonces, por ejemplo, eso que mencionaba, hace unos minutos, sobre el objetivo, si queremos informar, formar, entretener, si queremos vender, habrá que tener un discurso, una forma de persuadir, a la audiencia, para que ejecute, cierta acción, y las posibilidades, digamos, en el tema de contenidos, hace referencia, a los formatos multimedia, entonces, eso tiene que ver, con la capacidad, que yo tenga, de trabajo, tiene que ver, con el apoyo, que yo tenga, tiene que ver, con la audiencia, si, y tiene que ver, necesariamente, con el presupuesto, si, por lo pronto, este sitio web, lo voy a hacer solo, no tengo mayor presupuesto, digamos, me voy a enfocar muchísimo, en el tema de producción, en texto, voy a apoyarme, de un banco de recursos, de una licencia, que adquirí, hace unos días, de un banco de recursos, de contenidos, visuales, audiovisuales, sonoros, voy a aprovecharlos, para mi sitio web, no voy a hacer producción inédita, en esa parte audiovisual, pero, pero bueno, tendré que ir entonces, definiendo eso, qué discursos, y qué posibilidades multimedia, voy, voy a trabajar, y ya, es momento, es momento, de comenzar, ahí, hicimos, un, gran, recorrido, muy rápido, quizás el video, es muy extenso, pero la cantidad, de preguntas, que surgen, en el momento, de pensar un sitio web, digamos, nos exigen, un trabajo, intelectual, intelectual, previo, para hacerlo, muy, muy, muy rápido, mencionar, las preguntas, muy rápido, para recapitulando, tenemos, cuatro, digamos, o propongo, cuatro conjuntos, de conjuntos, de preguntas, que deberíamos hacernos, antes, de abordar, la producción, de un sitio web, esto podríamos pensarlo, como el ejercicio, de preproducción, un primer conjunto, entonces, tiene que ver, con asuntos, del proyecto, preguntarnos, por el objetivo, que queremos hacer, el medio, si queremos crear, un canal de comunicación, una estrategia completa, cuál es nuestra audiencia, a quién nos estamos dirigiendo, qué apoyo, tenemos, con quién contamos, a quién necesitamos, qué tenemos avanzado, si, tenemos ideas, tenemos piezas, tenemos estrategias ya creadas, eso nos va a servir, el segundo grupo, tiene que ver con lo gráfico, y es, tenemos claridades, en la identidad del proyecto, cómo va a lucir, ese proyecto, entonces, identidad, look and feel, queremos algo totalmente inédito, queremos apoyarnos, en un tercero, queremos hacer algo, exactamente igual, quizás, es válido, no es válido, el tercer conjunto, de preguntas, va sobre lo tecnológico, y aquí tiene que ver, con temas, de infraestructura, tiene que ver, si tenemos, por ejemplo, hosting y dominio, entre otros, un montón de cantidades, el soporte, la plataforma que nos va a servir, para, digamos, la publicación y distribución, de esos contenidos, qué elementos extras, de orden tecnológico, de infraestructura, requiere nuestro proyecto, y por último, el conjunto de los contenidos, pues, nos hace preguntas, sobre cómo es la estructura, de esos contenidos, cómo es la narrativa, cómo va a ser ese storytelling, de lo que queremos compartir, de orden textual, textual, sonoro, visual, y audiovisual, para hacerlo muy sencillo, preguntas, muy pocas, si, se nos extendió el video, tratando, de explicar un poco, de ejemplificar, cada una de ellas, pero estoy convencido, de que, esas preguntas, a partir de esas preguntas, surgen muchísimas más, la invitación es, cuál es, que antes, de abordar, un proyecto web, antes incluso, de abordar, cualquier proyecto comunicativo, tengamos el tiempo, de sentarnos, y diseñar, la estrategia, pensar, escribir, comparar, compartir, buscar ideas, con otras personas, buscar ideas, en la competencia, con los sustitutos, en el mercado, eso, creo que es, que es fundamental, crear un sitio web, ya ahora, para finalizar, no es un asunto, diría, netamente, de saber, HTML, CSS, de codear, como dicen algunos, no es eso, crear un sitio web, no es descargar, WordPress, instalar una base de datos, crear un sitio web, desde lo comunicativo, es tener presente, la estrategia, es tener presente, el mensaje, es tener presente, la audiencia, con esas claridades, estoy convencido, que el proyecto web, tiende a ser, a ser exitoso, claro, hay asuntos, de suma importancia, y es en lo que nos vamos a enfocar, en los próximos videos, que tienen que ver, con esa producción, es decir, con la parte de, el WordPress, con la parte del HTML, del CSS, pero eso, posterior, posterior, a todas estas claridades, entonces, que esbozo, aquí, que pretendo, digamos, compartir, compartir con todos ustedes, en este video, bien, espero que este video, haya sido de gran utilidad, si fue así, te invito a que desclique, en me gusta, a que lo compartas, ya que te suscribas, al canal, aquí en la caja de comentarios, voy a estar muy pendiente, para que conversemos, si tienes alguna pregunta, alguna inquietud, sobre este video, pues déjala acá, insisto, eso es una serie, van a venir más videos, donde voy a empezar a mostrar, el paso a paso, de cómo vamos logrando, la actualización, de este contenido, de este sitio web, pero aquí, en la caja de comentarios, está disponible, para que conversemos, y pues ya por último, si no estás suscrito al canal, creo que lo mencioné, pero es mejor, volverlo a repetir, si no estás suscrito al canal, te invito, a que te suscribas, y creo que por aquí, en la parte de abajo, hay botones de, el super thanks, el super gracias, si lo quieres dejar, pues bienvenido, nos vemos en un próximo video, chao, chao.